¿Qué es lo que se llama? 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 Sí, es por sorteo. Se han dado dos circunstancias. Una, que he salido en el sorteo y dos, que el titular se ha excusado. O la titular, que creo que era una señora. Bien, la mesa se constituyó por lo tanto cuando tocaba, a las ocho y media. A las nueve ha empezado a llegar ciudadanos y ciudadanas para ejercer su derecho a voto. Al menos aquí se ha ejercido con absoluta normalidad una afluencia que yo diría que es razonable en estos momentos. A pesar del mal tiempo y a pesar de que, claro, se debe de una situación también un poco excepcional por la pandemia, por las medidas de seguridad que pueden a veces disuadir a la gente. Pero yo creo que la ciudadanía de Cataluña cumplirá con algo que es un deber cívico que es ir a votar, ejercer un derecho que tanto costó conquistar en su momento.